Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hay veces en las que hablar con la mujer que nos gusta resulta complicado. Ya sea porque pensamos que no tenemos intereses comunes o por meros nervios. Además del temor de ser rechazados. Para que eso no pase, ni frene un futuro acercamiento con la mujer de tus sueños, te dejamos unos tips que puedes seguir para que no sientas que vas en blanco. Toma nota de lo siguiente. 1. Sé consciente de tu lenguaje corporal. Por lo general, transmitimos mucho más con las posturas, los movimientos de nuestro cuerpo y rostro que con lo que decimos. Ser consciente de ello no quiere decir que te obsesiones con cada pose que tomes o gesto que hagas. Al contrario, relájate. Tener un semblante calmado de entrada creará un ambiente donde ambos puedan sentirse más cómodos para compartir un par de horas conversando y conociéndose. Si de entrada se te ve nervioso, es probable que eso repercuta en la atmósfera y por lo tanto en el desarrollo de la cita. 2. El tema lo es todo. Para que no existan momentos de silencio que puedan volverse incómodos, puedes pensar uno o varios temas con anticipación en los que te consideres experto. No se trata de que acapares la plática, ni mucho menos de que te luzcas. El chiste es que te sientas cómodo. Además, no olvides hacer preguntas para conocer el punto de vista de ella. 3. No presiones la narrativa. Por más incomodidad que sientas en el ambiente o veas que las cosas no están yendo por donde esperabas, calma y baja las expectativas. Entre más forza es el momento, en lugar de aligerar la cita, esta puede volverse más desastrosa. Si las cosas no resultan como lo planeado, ni modo, a todos nos pasa. Trata de sacar lo mejor del momento. 4. Viaja al pasado o al futuro. Muchas veces, la razón por la cual nos quedamos sin conversación suele ser porque enfocamos todas nuestras preguntas en el tiempo presente. Demuestra curiosidad por su pasado. También cuestiona sobre su futuro, pero de una manera ligera, no como una entrevista de trabajo. Pregúntale cosas no tan serias, como algún lugar que quisiera conocer, si le gustaría tener una mascota, mudarse de ciudad, etc. Cuando ella te haga preguntas, ahondan tus respuestas. No vayas con el sí y el no. Acompáñalos con historias, anécdotas. Después de todo, seguro ella también está interesada en conocer más sobre ti. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para salir a hablar con la mujer que te gusta? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!